El panorama de ilustradores y ilustración Pero bueno, es un poco la ley de naturaleza Aunque haya sobresaturación, los hay que siguen arriba Y los hay que caen por su propio peso Creo que hay también una gran corriente equivocada De valoración de la obra por el éxito de los demás Y es una cosa que entro bastante en pelea yo con mucha gente Porque la gente quiere hacer aquello que Sobre todo gente que empieza a hacer aquello que ven que triunfa Y más que buscar su propio lenguaje, su propia manera de hacer Intentan imitar lo de otros Y insisto mucho en muchos alumnos y mucha gente que ese no es el camino Que sí que nos podemos inspirar en muchas cosas Pero que hay que llevarlo a nuestro terreno, a nuestras vivencias Y crear nuestras propias tablas Pero hoy en día hay mucha oferta, hay mucho donde escoger La globalización también ha hecho que estilos de fuera, de lejos Que apenas se vienen aquí antes Hayan llegado a nuestras librerías O sea, estamos en un momento de mucha riqueza Que es una cosa que creo que hay que saber llevar y entenderla Que o puede ir muy bien o puede morir por su propio éxito Pues el taller yo lo he planteado un poco No tanto a enseñar una técnica o a enseñar un modo de dibujar Que puedo tener yo a la hora de trabajar Sino a que los alumnos se esfuercen en pensar En estrujar un poco su imaginario Básicamente les planteo un texto Que por su condición da lugar a que puedan sacar una idea de ahí Vamos a trabajar la secuenciación Vamos a ubicar al lector mediante tres pequeñas escenas Usando polvo de grafito, gomas y lápices A buscar una ubicación A mostrar un detalle y a una previa a la escena final Y la escena final no va a ser una escena en plan literal De lo que ocurre en ese relato en cuestión Sino a una idea global que sea lo que nos está contando esta historia No usando elementos que describan la historia Sino usando todo aquello que nos pueda reforzar El sentido y el significado de lo que está aconteciendo en ese relato Es complicado, pero se puede hacer Bueno, encuentros como este, como de ilustrado Tantos dos que hay son súper ultra necesarios Porque sobre todo ayudan a conectar Aquel que empieza o busca un camino O busca una pequeña luz Con aquellas experiencias de que gente que ya lleva poco o mucho tiempo Y han tenido mucho éxito Narren su experiencia Sobre todo de cara a gente que parece como algo inalcanzable O que vive en un trono de oro Ven que no, que son gente normal Y que te explican Y que simplemente Siempre el resultado es el mismo Es esfuerzo Y es estar ahí y dedicarle horas Pero este acercamiento de todos Es muy importante y es necesario Y ilustrado lo hace muy bien Porque realmente es un contacto muy, muy De tocarse, creo yo Así como hay ferias y festivales En donde llega uno a la feria Le sienten en un escenario Llega el artista, ilustrador, autor Y se va por la misma puerta y desaparece Aquí no, aquí creo que es importante ese contacto humano Y estar con la gente a la vez creando estos talleres Con ellos Y aquello que el autor ha expuesto en su ponencia Lo lleva a cabo en los talleres O sea que eso es fundamental Es maná ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!